El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Fruto de solidaridad obrera nace en 1910 en Barcelona la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, con el objetivo de unir al proletariado español en una sola organización anarcosindicalista abierta a toda la clase obrera. Contraria a los partidos políticos, utiliza la huelga, el sabotaje y el boicot como instrumentos de lucha. En dos décadas la CNT se convertirá en la organización obrera más importante del país y en el movimiento sindicalista más activo y eficaz de la Europa moderna. Los obreros españoles organizan numerosas huelgas hasta conseguir, por primera vez, la jornada de ocho horas. Es que era una labor permanente, quizá incomprendida ahora, pero es la que dio un nivel cultural, un gran sentido consciente de la existencia a estas generaciones que íbamos accediendo al mundo del trabajo. En ciudades como Barcelona, uno de cada dos obreros está ya afiliado a la central anarcosindicalista. Yo hacía muchas horas, lo mismo hacía diez, que hacía doce, que hacía veinte, lo que el patrón me ordenaba. Había unos acuerdos sindicales que cuando estaban en obra de un trabajo, no había ningún obrero que debía de reemplazarlo. Así que, a lo mejor el patrón, en una mina o en un trabajo, echaba a uno porque lo consideraba revolucionario o porque le cogía rabia, lo despedía. No había ningún obrero que debía de reemplazar. La generalidad de los trabajadores lo tiene muy claro. Saben que tienen enfrente a la iglesia, que tienen enfrente al capitalismo, que son sus enemigos seculares. La organización de los trabajadores españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. La revolución crea también servicios de asistencia y previsión, inexistentes hasta entonces, que cubren gratuitamente la sanidad, las bajas temporales, la invalidez y la jubilación. Se lucha contra el paro aumentando los puestos de trabajo o contratando nuevos trabajadores, aunque no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo, la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales, escuelas, acequias, granjas y centros de experimentación agrícola. ¿Y cuando piensas que un pueblo sin historia no es un pueblo, no es nada? Pueblo, estudia y supérate, entrada libre. ¿A gastarme? ¿O a qué he venido yo a este mundo? ¿Cómo no sea para gastarme? ¿Cómo no soy sordo muro? No tengo el porqué callarme Ante la ley del escudo Oh, 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 oh Oh, oh, oh